Muchos jugadores fuera, ¿no? Porque ahí nombramos a algunos, Acosta, Borosito, Lepe, del Solar, Reynoso, Tupper, el Chapa, el Mumo Tupper. Hoy hizo una nota muy linda Alberto Acosta en una radio, en el futuro, y habló muy bien de los recuerdos que tenía de Tupper. Pero este es mi equipo y no voy a hacer ninguna incrustación que no fuese de los últimos años, porque creo que es de lo mejor que he visto, o del equipo, de los equipos que Católica más me sorprendió. Está Tituro y voy a poner a Mañasco porque Mañasco dentro de la... ¿Me escuchan, no? Sí, sí, perfecto. Voy a poner a Mañasco porque es un jugador que creo que va a tener un buen porvenir y dentro de las posibilidades que tiene siempre se arregla para jugar. Voy a poner a Kusevich, a Jalanalo y a Parot. En el medio me gustó mucho la dupla que hizo Fuente con Nahuel. Buena nota porque hizo campañas muy, muy interesantes. El símbolo que tiene el equipo de Católica, al menos en los últimos años, y creo que va a ser histórico, que ese Chapa fue en salida. Me voy a quedar con los campeonatos de Sacha, que para mí fueron muy buenos. Y por el lado izquierdo voy a poner a Elson Pucho. Digo esto porque dentro de los equipos, de los últimos dos equipos que tuvo la Católica, que ganaron buenos campeonatos y de buena forma, es el once que creo yo que más me gustó de los últimos dos años, dejando muchos jugadores afuera, pero creo que el capricho de Pepersone nos obliga a esto.